hola saludos cordiales desde barcelona qué tal amigos y amigas cómo estáis bienvenidos a nuestro canal de youtube a ver gil planeta deporte para un día más comentar la actividad deportiva a modo de píldora de opinión ayer en nuestra columna diaria escribimos sobre víctor roque bueno retomar el tema y hacerlo ahora en este vídeo víctor roque realmente con él tiene el barça una patata caliente vamos a ver cómo se sale de ella fue un fichaje deportivamente extraño y la temporada que ha sido mala pues acaba con todos estos problemas adyacentes a un equipo que no ha funcionado y a una dirección técnica que ha tenido demasiadas demasiadas dudas durante toda la temporada ahora conviene hacer ya preparándose ya para temporada para el curso que viene y claro hay hay gente que tiene que venir gente que tiene que tiene que irse y hay muchas dudas también que provienen también del problema del problema derivado de la economía precaria con relación a víctor roque es un fichaje con 18 años ahora ya tiene 19 que vino el mercado de invierno como su naturaleza indica este mercado que viene para construir urgencias para parchear es un mercado de invierno realmente poco poco fiables en este caso no se ha fichado en diciembre con un día que no se tenía a un precio carísimo 60 a 61 millones 30 fijos más 31 variables los datos que llegan desde brasil nos hablan de que el atlético paranoense en paranoense ha cobrado 39 millones y no 31 sea como fuere muchos 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 millones por un por un futbolista que está en construcción esta información fue un futbolista que no venía a hacer una orjecia con él no se podía ganar no estaba para ganar la liga con él y más que con el titular es un jugador tan avesado como como lewandowski xavi pidió un centro pidió un centrocampista más bien un pivote y le trajeron un delantero centro nada más le han dado 310 minutos de juego todos ellos en liga en la champions league no ha debutado no ha debutado y en esos 30 minutos de juego ha marcado dos goles y ha hecho una asistencia un gol de cabeza y otro con la pierna izquierda rematar de primera cruzado al polo largo del portero bueno bagaje muy escaso participación muy pequeña y ya sabe ya 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 ha dado a entender ya dicho prácticamente de que no cuenta con él para la temporada que viene que lo que conviene es una sesión evidentemente un futbolista de 18 años no se le puede cerrar la progresión calentando banquillo lógicamente ha de jugar quizá por edad tendría que jugar en el barça en el barça ve como hicieran rodrigo y vinicius con el real madrid que jugaron con el castilla ya y ahora pues mira dónde están ambos en el primer en el primer nivel de del escalafón de futbolista pues el caso de de vito rogue que tampoco se parece muy para nada a vinicius en su jugador que va bien al esquema parece ser que va bien a los espacios que es más o menos rap que es más o menos rápido que es incisivo pero no tiene uno contra uno técnicamente la técnica individual no es no es top ni mucho menos parece que se parece un fichaje para contrarrestar el fichaje de hendrick por el real madrid fichaje que costó más o menos lo mismo o algo menos y que promete promete mucho más de momento hendrick ya está en la primera selección de la primera selección de brasil y lo que hemos visto el juego individual pues se denota una técnica más una técnica más depurada aquí el representante es andré andré curri es un representante del jugador que durante años ha estado la nómina del club del barcelona y ha pagado mucho le ha pagado muchas muchas no me muchas nóminas realmente ahora estamos en una mala en una mala racha los brasileños que vienen de triunfa uno en su época de jovencito colegiando a los cromos de evaristo de macedo un interior fino magnífico muy goleador que marcó una época en el barça en el barça de cubana suárez coxis y ciborque tejada etcétera villa verde etcétera ciborque etcétera pues en esa en esa delantera que delantera que casi tenía 10 10 nombres en una plantilla de 25 pues también jugó con un gran édito evaristo de macedo un jugador que ya tiene persona que ya tiene ya pasa los 90 años y que afortunadamente todavía vive en su país en brasil y sigue conservando los colores los colores blaugulana pues bueno después también otros otros futbolistas evidentemente en la época reciente que han triunfado ronaldo romario ronaldiño ronaldiño alves y algún otro pero 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 hay una cantidad de lista de futbolistas que realmente han fracasado con con estrépito y aquí el más sonado quizá y por el precio quizás a coutinho pero otros otros que ya ni llegaron a debutar después tiene el nombre de gustavo maya douglas rochenbach había dos mateos un mateo fernández y un mateos pereira que ya no llegaron a debutar artur melo que fue cambiado por otro neto carrinson malcom giovanni que es que si demostra la técnica pero no acabó no acabó de no acabó de cojar este giovanni se le recuerda por el corte de mangas que hizo en el campo del madrid al marcar al marcar un gol que una victoria del barrio una victoria del barça allí pero bueno pues estos no han triunfado actualmente ha sido un fichaje que ha sido fallido y ya barcelona actualmente no se le puede no se puede permitir el lujo de fallar de fallar de fallar fichajes porque el dinero es un bien escaso escasísimo en el caso en el caso de barça están obligados a acertar y no se acertó no se acertó porque no se trabajó no se trabajó bien y no se no se con no se trabajó bien lo que hacía falta fichar en definitiva veremos se ocurre porque ahora claro de coisabi tienen que ir cogidos de la mano para para nuevos fichajes nuevos fichajes que vendrán en función de la gente que salga lo que hay que confiar que el play final play financiero el fair play financiero lo permita y admita el uno por uno que es esto que es que si todo dinero recaudado se pueda volver a invertir en futbolista y no sirva para viejas viejas cuentas y viejas deudas pendientes sino que se pueda invertir parece ser que hay optimismo que va a ser uno contra uno y habrá que eso sí habrá que sacrificar algún pergordo de la partida de barcelona que realmente son los que más son los que más se cotizan y más falta y más falta hacen veremos hay que hay que ir muy hay que ir muy al tanto pero realmente el víctor víctor roque ha sido ha sido un fichaje que sea cual fuere la evolución que ha ganado en el futuro no deja de ser un fichaje mal estructurado equivocado en su momento porque no es propio que venga en el mercado de invierno eso está clarísimo y sabe y no le da oportunidades y con lo cual pues el futbolista está estancado y lo mejor sería buscar una solución para el año que viene no tendrá ayuda del representante andré curre que ha dicho que no que el jugador tiene que seguir el barcelona sigue creciendo el barcelona si no tiene minutos difícilmente lo hará amigos mañana tocamos más temas adiós